¡Suscríbete al canal! 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 A mí me ha tocado el mejor, Anderson, 92 de Rimo. El clave es este. 27 de agilidad. Juanma, ¿te ha tocado el Anderson? Tú, tú, cógelo, cógelo. Me queda otro más, chavales. Ahí se viene el canteja, Javi. Vacío, ¿no? Ahí está, Josep Pérez, que yo quería. Este Pérez lo regaló. Este Pérez, el normal, o sea, el primer if iba bien. El primer if iba bien. Este no tiene que ir. Y encima está Demetri. No me tires a ninguno. Qué vergüenza. Porque me trae uno de todos españoles. ¿Y el Dodger, tío? No, esta gente dijo el Dodger, tío. Ese tampoco tiene una mala pinta, eh. Buah, menuda, menuda impresionante. Buah, increíble.